¿Qué nos separa el año 2019? Predicciones 2019. Ha llegado el amanecer de una nueva conciencia. Todo cambia, nada permanece igual. En el cambio, radicará nuestra mejor suerte. Así que aprovechar este año, que es un año único y especial, para la astrología china, el 2019 es el año de las probabilidades, de las posibilidades y de las oportunidades, y también realización de sueños y ambiciones. Se le conoce como el año del cerdo o del jabalí. Es el año que cierra el cúmulo de dos animalitos que forman el zodíaco chino. Así que prepárense un año especial, único, que es un año de tierra. Se le llama al 19 el año del cerdo de tierra marrón. Su polaridad es yin, o sea, femenina. Para los chinos, los colores de la buena suerte en este año serán el rojo y el blanco. Y la piedra de seducción será el cuarzo rosado. En numerología es un año 12. ¿Por qué? 2, 0, 1 más 9. Sumen, sumen todo eso. Va a darle 12. Y 12 toca mucho nuestras vidas. Tenemos 12 meses de un año. 12 apóstoles bíblicos. 12 horas en un día. 12 horas en una noche. Tenemos 12 signos zodiacales. 12 sales sanadoras. 12 pulgadas en un pie. 12 dioses en el Olimpo. 12 los trabajos de Hércules. Y 12 tribus en Israel. Y así siguen los 12 por todos lados. 12. La numerología científica suma el 2 más 1 y da 3. 1, 2 y 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un año, yo diría, de la década, es de mayor suerte. Sobre todo, hay que programarnos. Tenemos que ya prepararnos. Repetir constantemente y afirmando, decretando. Salud, dinero y amor. Eso es necesario, obligatorio. Nos enfrentamos a un año pletórico de oportunidades. Y de posibilidades para corregir errores del pasado y empezar con una nueva actitud ante la vida misma. Astrológicamente, tenemos unos excelentes aspectos planetarios como nunca. Júpiter, el planeta de la máxima suerte, visitará durante todo este año, hasta el 3 de diciembre, el signo de Sagitario. O sea, el signo de la expansión, de los viajes, de los profetas, de los filósofos, de los idealistas, soñadores, de los libres, de los humoristas. Júpiter estará en su propio trono celestial. ¡Qué maravilla! El universo conspira para que todos los que tengan perseverancia, fe, fe en Dios y fe en uno mismo, pasión, educación, esfuerzo, logren todos sus sueños. Los dos llamados planetas maléficos temidos en este año tranquilo, hacen un trino perfecto con Urano en Tauro. Por lo tanto, estarán Saturno y Plutón en tierra, en Capricornio, y Urano en tierra, en Tauro. Así que no hay nada que temer. Místicamente, a Sagitario se le conoce como la mano derecha de Dios. Este es el signo de la justicia y la devoción, sobre todo de la mente superior, la educación y el estatus social. Y la sabiduría en acción, porque mucha gente lee y sabe mucho, pero lo importante es poner en acción todo lo que has estudiado, todo lo que has leído, todo lo que has oído. Eso es lo importante. Este año es el año de sabiduría en acción. Aunque para los chinos le llaman el año del escorpión. Acá nosotros, Sagitario. Júpiter estará impactando a Sagitario desde que ya empezó en el 9 de noviembre. Y pasará todo el año, como dije ya, en el signo de Sagitario. Así que preparados todos, porque especialmente los que nacen bajo el signo de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, estarán especialmente beneficiados. Por lo tanto, cada signo tiene su oportunidad de brillar o destacar todo lo bello y lo excelso que se encuentra en ellos. Tenemos en este año cinco eclipses. Un eclipse solar en Capricornio, el 5 de enero. El 21 de enero, eclipse lunar en Leo. Julio 2, el 2 de julio, eclipse solar en Cáncer. Julio 16, eclipse lunar en Capricornio. Diciembre 26, eclipse solar en Capricornio. Vean ustedes, Cáncer, Capricornio, están más tocaditos en este año. Neptuno, el planeta de la ilusión, de lo espiritual, de lo psíquico, de la magia, continúa sobre su propio signo, sobre su propio reino, que es Pisces. Neptuno hará que la fe sea creciente en nuestros corazones. La salvación de la humanidad estará en la fe, fe total, en un poder supremo. No importa cómo le llamen Dios, Padre Nuestro, el Todopoderoso, Alá, Krishna. Dios es amor y está en todo lo viviente. Dios es amor y está en todo lo viviente.